Es una semana donde buscamos visibilizar, sí, visibilizar y mostrar a la sociedad en general y no solo a las personas que gestan y su entorno, cómo se asisten, cómo se transitan estos procesos, sí. Muchas veces esta iniciativa que surge en el 2004 desde Francia, de una asociación francesa, sí, por el parto respetado, que se replica en el mundo y todos los años muestra lema, sobre los cuales se trabaja, que este año, bueno, es un poquito bastante cuestionado el lema, que si querés lo mencionamos también, que es el respeto de las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación, sí, el año pasado también ha salido la pandemia, que más allá de la pandemia debemos velar y garantizar los derechos de las personas que gestan y quienes nacen, sí. Pero yendo a tu pregunta de lo que es un parto respetado, que también muchas veces genera confusión, no es solo parto vaginal, sí, parto nos referimos a parto vaginal o cesárea, sí. Cualquiera sea la forma de parir, sea por vía vaginal o vía alta, que se dice cesárea, operación cesárea, es también respetar el nacimiento, sí, de quien nace y los procesos, hagamos de procesos sexuales reproductivos y no reproductivos también. No solo hacemos hincapié en respetar y garantizar derechos, más que nada, sí, este proceso del momento del nacimiento, sino durante la gestación, durante el nacimiento, el parto y el puerperio y las tripampas, sí. Y como vos decís, venimos en un marco de una movilización y una lucha de búsqueda de garantía de derechos en una sociedad donde, bueno, las mujeres somos vulneradas en diferentes situaciones y las personas que se auto perciben también con personas gestantes, mujeres, y es invisibilizada esta situación. Sí, entonces, bueno, esta semana estamos trabajando desde diferentes sectores, desde diferentes instituciones, lugares, grupos, agrupaciones, visibilizando y acompañando a quienes transitan por estos procesos. Sabemos que hay una legislación a nivel nacional que tiene que ver con el parto respetado, ¿no es así? Exactamente, hay una ley, 25.929, es una ley de parto respetado, sí, es llamada así, y humanizado, que su sanción y promulgación se da en el 2004, se reglamenta en el 2015, y bueno, ¿qué busca esta ley? Defender derechos, sí, de las mujeres y de las personas gestantes y quienes nacen, y su entorno también, sí, quien acompaña. ¿Y a qué va con esto? Bueno, cada artículo de esa ley menciona aspectos en cuanto al acompañamiento y al cuidado que se debe respetar y tener, tanto como deber profesional y cumplimiento de una ley, ¿no? Entonces, cumplimiento de deseos de esas personas, personas que son individuales, personas que tienen sus propios ideales, sus saberes, que están atravesados por una cultura, una construcción social, y que nosotros, desde el sistema médico, sí que es un sistema de esto hegemónico, donde muchas veces se tiende a controlar, direccionar, conducir, en vez de acompañar estos cuidados. Y siempre hablamos dentro de procesos fisiológicos, ¿sí?, humanos, naturales, donde se ve un aumento importante de intervenciones innecesarias médicas en estos procesos. Entonces, esta ley describe, ¿sí?, todos los derechos que tienen estas personas, quien nace y su entorno en cuanto a la gestación, ¿sí?, el momento del nacimiento y del parto, y también el puerperio, ¿bien? Por ejemplo, derecho a transitar esos procesos en libertad, porque hablamos de que el parto es un acto sexual, ¿sí? Exactamente. Un proceso sexual, donde, ¿qué pasa en un acto sexual? Debe haber intimidad, debe estar presente el placer, más allá de este dolor que aparece en cuanto al sentido que le damos, sí, al dolor del parto. A tener un acompañamiento cálido, respetuoso, amable, pero justamente no hablamos solo de respeto, que debería ser por sentido común que todos los humanos nos respetemos y seamos amables y amorosos. Va más allá del respeto, ¿sí?, de un deber, de que los protagonistas y las protagonistas que son, personas que gestan, quienes nacen en su familia, puedan transitar esos momentos desde una experiencia positiva, sea parto o cesárea, ¿sí?, de respetar ese parto emocional que se da, ese cóctel hormonal fisiológico, y no intervenirlo innecesariamente, o, bueno, hoy vemos además de una pandemia por COVID, hablamos de una pandemia de cesárea, ¿sí? Hay epidemia, porque hay unas tasas muy elevadas y la cesárea se generó y no la vamos a desestimar, ¿sí?, para salvar vidas, ¿sí?, de quienes nacen y de mujeres o madres que gestan, mujeres que gestan. Entonces, hoy hay un abuso, ¿sí?, de intervenciones y llamamos un poquito también con estabilización a la reflexión del rol y el deber profesional. Justamente, ahí va mi próxima pregunta, ¿no?, en esto de lo no esperado que fue la pandemia COVID-19, ¿cómo se ha asociado, ¿no?, esta realidad a la intervención quirúrgica innecesaria en muchos casos? Y lo que yo te quería preguntar es, como profesional, si seguramente te ha tocado pasar por ahí con la llegada de alguna paciente que te diga o que te hable de su mala experiencia previamente o de haber conocido estos derechos que una tiene después de haber parido, después de haber tenido una experiencia que no ha sido grata, violencia obstétrica o de las mismas instituciones de salud que no han respetado por ahí sus deseos, pero que en el momento de vulnerabilidad que han transitado no lo sabían, lo supieron después. Exactamente, exactamente. Acompaño, tengo el placer de acompañar mujeres, tanto en la gestación como en el nacimiento y en los porperios que tan invisibilizados están, y que la sociedad naturaliza mucho, porque la maternidad hoy en día también, o el rol de maternar se romantiza bastante y se deja de lado a estas personas que gestan, que paren y que transitan por perias difíciles, familiares difíciles, y encima mujeres o personas que están rotas, realmente emocionalmente, angustiadas con tratamientos psicológicos, incluso por las experiencias negativas que han tenido, ya sea parto o cesárea, y repito esto porque va más allá de la vía de nacimiento, sino de cómo se transitaron todos los procesos, y también esto que mencionás de la información, es uno de los aspectos de la ley, información real y completa, que no se da, esta es la realidad, la ley no se cumple, hay una ley que no se está cumpliendo, y que no es un capricho, que no es una moda, que no es una idea loca, de la sociedad o de quienes acompañamos de esta manera, los derechos de las personas para el beneficio de los resultados obstétricos y de las personas que tengan buenas experiencias, y siempre basado en evidencia científica, cada aspecto de la ley y cada deseo que se propone, es volver a la humanidad, siempre con la ciencia y la evidencia científica, y sabemos que todos estos aspectos favorecen a estas mujeres y a sus experiencias, entonces me encuentro en un porpedio con personas que están maternando de una manera muy solas, violentadas, mal, angustiadas, por la experiencia que han tenido, o incluso, lo que mencionás, de volver a transitar otra gestación, e informarse tal vez en esta segunda o tercera gestación más en cuanto a su primera experiencia y darse cuenta y recapitular de que no se habían cumplido esos derechos o no se sabían, como vos decís. Claro, tal cual, por ahí pienso, uno cuando transita estos espacios, cuando está embarazada, por ahí hablo desde la experiencia personal, creo que entrega al profesional una confianza a su vez hasta excesiva, al profesional que está atendiéndola, y desde el desconocimiento mismo, muchas veces lo que pasa, y quería consultarte si lo ves también a tu alrededor como profesional, con tus pares, es este abuso de autoridad, si se quiere, por parte de los profesionales que no solo no brindan información, sino que toman decisiones que por ahí las mismas embarazadas no sabían que podían tomarlas ellas mismas. Exactamente. Hablamos de tener una información real y completa como usuarias del sistema de salud, sí, yo me gusta decir usuarias, no pacientes, porque somos activas en estos procesos. Justamente, pasa que esa información no se da real y completa, y ahí es donde se abusa de un poder tan naturalizado y choca y genera confrontación, hablar de humanización y de violencia obstétrica que existe y es invisibilizada, porque está muy naturalizada, es sistémico y es estructural, ¿sí? Y está atravesada esa violencia por otras violencias que son el reflejo tal vez de la sociedad, ¿sí? Entonces, hay por el lugar en el que se está como profesional, se cree que hay derechos que se toman y no son así, digamos, realmente las personas que gestan y las mujeres pueden tomar decisiones en conjunto, informadas, e incluso elegir una necesaria lectiva, pero informada y con todo lo que implica una cirugía, ¿sí? Muchas veces hoy se da esto, mentir, y que ya es, por eso hablo de ética, ¿sí? Estamos hablando de que se miente a las mujeres, entonces, también quiero hacer hincapié en esto, hay una ley donde se deben garantizar derechos, hay mujeres que redactan un plan de parto, mujeres, personas que gestan y su entorno para que se cumplan ciertos deseos, pero, ¿qué pasa? Llevamos a instituciones, a lugares para parir y genera rechazo, confrontación, es como hay una resistencia a no entender de que esto es sentido común, también, ¿sí? Es deber, es sentido común, es ética, además de humanidad, respeto y amor. Entonces, está tan naturalizada esta violencia obstétrica que también está, yo digo, intersectada por la violencia de género, por otros tipos de violencia institucionales, que, bueno, estamos trabajando en esto, pero también no tener todo en una mujer, porque vos me decís, bueno, yo no estaba informada y después me di cuenta, pero también vos confiás en alguien, en un profesional, como vos decís, generás un vínculo donde no esperás que se vulneren ciertos derechos, porque, ¿qué sería? A mí me hace ruido esto de que haya una ley. Lo ideal sería que todos ejerzamos la profesión y el servicio.